Para mí es una cosa absolutamente clara porque desde el 6 de septiembre de 1930 cuando la oligarquía logró destituir a ese gran presidente radical y líder de la democracia en el siglo XX que fue don Hipólito Yrigoyen, al disolver el Congreso y al usurpar el poder ejecutivo y el legislativo de hecho del Estado, dejó sin tocar al poder judicial. No digo que no haya habido integrantes del poder judicial que se hayan apartado de sus funciones, pero como poder no fue tocado, a cambio de eso logró la convalidación, la oligarquía de todos los golpes de Estado dados a lo largo del siglo XX y la legitimación por lo menos formal para que permitiera eso a su vez ser reconocido por los demás países y que siguiera funcionando esto como si fuera una república cuando había dejado de serlo. La derecha siempre se llena la boca con republicanismo, pero no es república cuando los que gobiernan no son designados y elegidos por el pueblo, por lo menos en la concepción de república que tenemos a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en el siglo XX y en lo que ocurre el siglo XXI. Así que yo creo que a partir de esas situaciones, a cambio de esa convalidación de todos los atropellos que sufrió el pueblo argentino por parte de esas minorías enriquecidas, a través de esas rupturas institucionales, se fue otorgando una serie de privilegios o de prebendas a los sectores del poder judicial que no son responsabilidad específica a los que ahora ocupan esos lugares, pero ahora ellos tienen que colaborar también para adecuar el funcionamiento institucional y dejar de tener derechos que son realmente inequitativos con respecto a lo que pasamos los demás ciudadanos argentinos.